También queremos hablar a propósito de la billetera, una aplicación que de a poquito va ganando cada vez más mercados y donde la gente deja el papel, el dinero billete y pasa la digitalización de su consumo, o mejor dicho, el pago digital de su consumo. Sí, la billetera es un producto que se pensó desde el inicio para que tenga una función en una mutual, no es una adaptación bancaria, no solo te permite quitarte el nexo físico de la tarjeta, sino que te genera mayores libertades también, porque a través de la billetera vos podés hacer transferencias, o sea, emitir transferencias o recibir transferencias de cualquier destino, podés pagar con QR, es interesante porque cuando vos leés el QR del comercio, dentro de la misma billetera vos podés elegir si pagás con la caja de ahorro o con tarjeta central. Y si pagás con tarjeta central vas a ir en el proceso de selección de cuotas, te va a mostrar la cantidad de cuotas, te va a mostrar el monto de la cuota y una vez que confirmás toda la operación, ahí se efectúa el pago y te llega el comprobante del consumo. ¿Nos estamos amigando con la billetera? Nos estamos amigando, la verdad que esto está pensado para las generaciones más jóvenes, a ver, mi generación y las anteriores a mí han adoptado las tecnologías de manera muy razonable, muy rápido, pero la verdad es que las generaciones que están viniendo ahora, si yo te lo tengo que decir, ya nacen con el conocimiento para manejar estos dispositivos. Yo soy de la era de la... Yo cuando nací aprendí a abrir la heladera y ahora los chicos nacen y les das una tablet y no hace falta que negan el manual, ellos ya nacen sabiendo manejar una tablet. Bueno, está pensado para esas nuevas generaciones, para las generaciones que están viniendo, pero también es un uso, digamos, genera mucha facilidad el uso, la experiencia del usuario porque, por lo tanto, todas las generaciones que hoy tenemos en la Mutual pueden hacer, pueden usarla tranquilamente sin ningún problema. ¿Hay QR en todos los comercios o están de a poquito implementando los mismos? Estamos repartiendo los QR físicamente, el comercio igualmente dentro de la billetera puede generar su propio QR, es interesante porque la billetera tiene un QR estático, un QR donde uno lo imprime y la billetera lo lee y pone el importe que quiere comprar, pero también está el QR dinámico donde el comercio genera el QR con ya el importe cargado en el mismo QR y el usuario cuando lee el QR ya está aceptando ese importe, digamos, están las dos opciones. Igual estamos repartiendo en todos los comercios los QR físicos impresos para que tengan disponibles los usuarios de billetera.